Música, porque esta noche estamos dedicándole nuestros temas En esta noche especial le mandan un saludo a toda la banda Que ya nos acompaña en esta noche A todo este público maravilloso que hoy nos acompañan Bienvenido, buenas noches A veces quiero hablarte Señoras y señores, de esas no? Tus ojos y contarte Bueno, déjame, ya voy a poner otra Música, porque este es mi invitado el día de hoy Mi niño Giovanni, la generación de los 2000 Sonido La Clave, que está aquí con nosotros compartiendo esta cabina Pero vamos a hacer una canción para toda la banda Está Sonideros Net, está Richard TV Está Sonideros, al grito de guerra Está el Alex 3000 Siempre bien peinadito, me llame Alex Bien peinadito el Alex Saludos para el Totoy, que bien se ve con su camarita Mira nada más Vamos a hacer una cumbia Una watercumbia Con todo cariño Para dedicárselo a nuestro ingeniero de iluminación Mi niño Sibu Edwin Que ya también lo pusimos en la nómina Para que también, pues ya Tenga para sus chocolates Ya, tenga para sus condoncitos Ya, ya está bien Ya usa condón Mientras vamos a saludar a la banda Mi Rolly Mientras sacamos una chula, por favor ¿Con el tuyo? Sí, lo vi De todos modos vamos a munir de algo No, nada más me ve mi esposa y me va a madrear Vamos a ver Señoras y señores Vamos a dedicar ese tema Ya tenemos mucha, mucha música Aquí por parte del conducto de Sonido Siboney Vamos a mandarle un saludo para toda la banda Que están sintonizándonos Tenemos tres celulares Tenemos una tabla ¿No es la mía? No Se parece, güey Bueno, verdad Un saludo Para toda la banda que nos acompaña Para toda esta banda Los hermanos Flores Toda la gente que nos acompaña Para Auro y Ramos Del Peñón de los Baños Para Giovanni Linares Sonido a la clave Un saludo especial para toda la gente Para Emma Flores Para toda la gente Para los vaguitos de la 16 Para los Catrines Delincuencia organizada Tacubaya Martín Carrera Barrios Unidos Para la organización Cumiamberos La organización Valle de Chalco Hoy les mandamos un saludo Pues a toda la banda Que nos está sintonizando Para Ángel Saucedo Siempre con Siboney Y la clave Y Rolimix Para Chorita Carrasco Salud para Benjamín Salud para Cruz Diego Para la banda de la doble M El Pollo y el Eric Siempre con la clave Y Rolimix Para la cumbia reina Para la familia Cuevas La banda de Hidalgo Que está presente con nosotros Soy un chingo de saludos Pásenlo bien rápido En esta programación de hoy Para seguir disfrutando Para Jorge de San Mateo Que nos está Sintonizando Vamos a ir a San Pesano Guatamateca Para seguir disfrutando Al ritmo y al compás Del Rey del Jorvi Y la máquina de los ritmos Y la máquina de su tona Para ustedes hoy Nos vamos hasta Guatemala Vamos a echarle ganas A todo el mundo Toda la gente Que nos acompaña La gente Rolimixera Hoy nos acompaña Jorge de San Mateo Saludos a toda la banda A la zona roja Toda la gente De Neukelpa La hermosa Simo Charmin Un saludo Para los parceros Para Rubí Un saludo esencial Para Angélica Ya nos acompaña Toda la gente Que nos sigue Y nos escucha Desde North Carolina Saludos a toda la banda Saludos a toda la banda Solideros al grito de guerra Así se llama Dedicada a la esencial Para la familia guerrero Desde Tehuacán Puebla Hoy nos acompaña Richard TV Como dicen Para la banda De Nieves Y los cacos De Zapotizlan Saludos a toda la banda Para El sabor burro Hoy nos acompaña Solideros Net Para Astri Toda la gente De Lomas De Zaragoza El Nieves Y los cacos De Zapotizlan La familia No se van re rápido La vema Está más lento Vámonos al saludo La clave Vamos a gozarnos ahora Viene lo chulo Ahí está para Doña Y Doña Desde el Campuzal Para la familia Cuevas Gozando contigo Para Rocky Ese negrito De La Meche Que viene con mi canal Alex Donas Y la mano De San Mancho Cucuacán Maguitos 16 Javi Serea La mano De Sabigueti Con Juan Que viene con mi canal Fabuloso Si Está de los activos De La Conga Ese negrito La pana Del 12 Ahí viene lo chulo Papá dice Dame sabor ¿Cómo dice? Ahí está para Mi amiga Durante ese Chalco Ese es Papi Canales Fabuloso Canguro La Femina De Hidalgo Presente Si por Charmini Su Chayito El Burro Y el Mau Romero Rubio Y vamos Ando con la máquina Si more Ahí En la cumbia De San Buensana Para More More Para Juan José García Todos los pequeños Latimaníacos Para mi niño Rubí Primo Río Santiago Yanichita Allá en Puebla La llegó a la pala De Nayarit Saludos Para mi niño El baño Mix Este cachito Me gusta La cumbia De San Buensana Para el Kiro Ciudad Azteca Salud Vente para atrás Ahí está Para mi niño El Kiro Y el Piña Saludos Para Mario Nava Dónde los patos Las tres Igual Para Sergio Le parla Del Choco De Toluquita Que bello Es Toluca La San Buensana Guatemala Guatemala El bello De la bello Es esposa La Tongolele Ya llegó Mi niño El Burro Luis Aguilar Para el Simul Chamín Es un chayito Adelio Rubín Dale sabrosa Red de Jordi Adelio a tu banda De este lado Saludos Para toda la gente Que nos acompaña Hoy nos acompaña Leo Bamboleo Para Moremore Un saludo Para todos los Role Mixeros Que están sintonizándonos Para Sandy Frecuencia Sonidera Allá nos vemos Tróximamente Así se llama Una San Buensana Adelio Mix Un saludo Para El Mayer El Poeta De la salsa La hermosa Durán Chivo Charmin Y su chayito Rubí Enríquez Siempre con Role Mix Y el famoso Mayín Esos Amores Para Chabeli Un saludo A Sassi Malhuacán A Richard Tepe Para Kio Toda la gente De Ciudad Aseca Ese tema Se lo brindamos A Chigano Baites Saludos Toda la banda Que nos acompaña Poco Torrié Ese tema Se lo brindamos A la Cris El Checo Y Carmen Quiroz Saludos A la banda De Tehuacán Puebla Los nuevos Lazaritos De Querétaro Querétaro La gente De Santa Rosa Toda la gente Del Bronzo Bañor Para mi gente De San Juanico Parrandero Sibonero Un saludo Cesear Ven a sabor Este tema Para Luis Aguilar Castillo Saludos Arantanito De Corpus Crisi Ahí viene El sonido La clave Señores Ahí está El sabor Que bonita Cumbia Para Rubín Vamos nosotros A Castillo Para seguir gozando Y disfrutando Hoy Viene la cumbia Lleganos y locos J.P. La mano de Ciudad Loca Para Almita Pineda Y toda la banda Gozando Calle 4 Barrio Norte Ese Cima Y Rubín Oye que sabroso Para Chavas A Ciudad Lago La mano de Tlaxcala Ya gozando Con nosotros A Angélica Martínez Ya gozando Ahí está Para mi canal El Goro Mejía Para Carolina La presente Ya gozando Samuel Ahí está Mi amiga Sandy Esencia del sabor Ahí está Para Doña Mari Sí señor Ahí está Rubén Mayejo Y Llanita Humita Junior La mano de Coak y Salsa Siempre con el auténtico Rey del sabor Esa noche Rolling Mix Maguitos De las 16 Gozando con nosotros Rubín Martínez Hoy con la máquina Simón San Luis San Luis San Luis San Luis Saludos para toda la bandita De la zona De la zona Naucal Van City Ahí está Para Cristian Vámonos Para Karina Rocha Para toda la banda De los Malafacha Y a Misama Tancera Y a Piedras Negras Maricada Rubí La máquina destructora La igual chaparro Calavera Dígala Marimba Ahí está Para la gente De San Pancho Y a Nariz Para la banda De la impulsora Y el Cholo Carrasco Qué rico suena Sabroso La cubia Zambuesana Para la amiga More Es niña More More Es mujercita Para Sandy Ruiz Esa marima Para mi amiga Mónica Reyes Ellos de la familia Morales Para la esposa De mi compadre Rony Que yo no estoy viendo Por internet Para que vea Que se vino Cumbia Zambuesana La llama De Jeffy Ingrid Ailín Lama la mano De la piloto Culhuacán Para Mejada La hermosa Dural Sonideras De Chalco Para Camila Cortés Para Toma La Familia Valdés Ahí en la Almologita De Juárez Un saludo Mira que sabor Si Richard TV Solidero Salguito De Guerra Solidero Hoy con el Simoney Presenta Rony Mix Y dice Esos tambores Alegrillo Hoy nos acompaña Toda la gente Saludos a la Luis Aguilar Saludos para Los Villanos Trece Toda la gente Que nos acompaña Para Sandy Ruiz Frecuencia Solidera Un saludo Para Brown De Azcapotzalco Toda la gente Que nos sintoniza Si señor Para los Cacos De Zapotitlán Las Quebelitas De la Impulsora Para la Familia Jiménez Un saludo A la banda Hoy nos acompaña El Junior Ritmo y sorpresa Esta noche Rolly Mix Así wey Hoy le mandamos un saludo A toda la banda Que nos acompaña Pues para que salga Va a salir en la portada A Richard Esta noche Rolly Mix Hoy le mandamos un saludo A toda la gente Donde estamos presentando Nuestra música La verdad Un gusto esencial Venirnos a saludar Música Porque esta noche Estamos dedicándole Nuestros temas En esta noche Esencial Le mandamos un saludo A toda la banda Que ya nos acompaña En esta noche A todo este público Maravilloso Que hoy Nos acompañan Bienvenido Buenas noches A veces quiero hablarte Señoras y señores De esas no Tus ojos Y contarte Bueno déjame Ya voy a poner otra Está chida la transmisión Va a venir Don Caca Digo Don Caca Esa es la pedo La neta wey La neta me gustó Porque me invitaron Para agarrar el celular Un saludo a toda la banda En esta noche Esencial Vamos a Pásate para acá Richard Giovanni Pásate para acá También eres invitado Aunque es mi sobrino Está de invitado El día de hoy